¿Cómo se llama? Laura Hola Laura Sí Pregúntalo, pregúntalo algo No tengo nada Que tú eres bastante científica Te gusta mucho la naturaleza y todo eso Yo lo digo es que los animales y el medio ambiente Pues el medio ambiente tiene que haber también que está leyendo ella del libro Sí, porque Edgar le dice Edgar le dice a su amigo de Hidra Le dice que hay que cuidar el medio ambiente Y por eso el otro le dice Sí, sí, esto vaya a cargar el planeta Entonces hay algunos capítulos que hablan de eso De las cosas que han pasado que se pueden arreglar Como de la capa de dos formas Claro que tienes que estar ahí con la rica Es que esas cosas son las que están pasando ahora mismo No solo el tema de llegar a ver si en algún planeta hay vida Vida, como la entendemos Así que de niño tan bonito como vosotros De niña, en este caso niña El niño que... Habla. No lo he visto antes El niño y la niña ¿Es tu niño? ¿Eh? ¿Es tu niño? ¿Por eso? ¿Es tu niño? ¿Por eso? ¿Es tu niño? ¿Es tu niño? ¿No? La verdad es que este ayuntamiento está a mí y más.